Buenas, hoy os vengo a hablar de este precioso manga que está acabado, que se llama Your Name, Your Name de Makoto Shinkai y Ranmaru Kotone. Ranmaru Kotone es el autor del manga, la idea original es de Makoto Shinkai. Imagino que alguno de vosotros habéis visto en su momento la película, yo también la vi, me encantó, no sabía que estaba basada en un manga o la verdad no sé si el manga se realizó después. El hecho es que la película ya me dejó muy intrigada, me gustó muchísimo su historia y me enteré que había salido esta edición integral, la cual una amiga mía me regaló y me hizo muy feliz. Y es por eso que os quería hablar sobre este manga. Como os digo, se trata de una edición integral que ha editado Planeta Comics, es una edición en tapadura, la verdad es que está muy muy cuidada con un marcador y además venía en esta primera edición de regalo con esto que ellos denominaban postales, pero bueno, son unas imágenes que son de los, imagino que de los tomos, las portadas de los tomos que componían este manga, donde se ven a los dos protagonistas. ¿Y de qué va esta preciosa historia? Esta preciosa historia ya no es solo que sea un romance, porque yo creo para mí en el fondo es un poco lo de menos el romance que también, sino que es una historia de fantasía, de fantasía, de misterio y donde en algún momento es incluso un poco dramático. Entonces me gustó mucho todo lo que junta, o sea, todo lo que une esta historia, me pareció precioso. El dibujo es sencillo pero muy bonito y la verdad es que me encantó. Y por eso, como os digo, os quería hablar de él. ¿Y de qué va esta historia? Esta historia va de ellos dos, los dos protagonistas. Ella se llama Mitsuha o Mitsuha y él se llama Taki. Ella vive en un pequeño pueblecito, en un pueblo rural, de pocos habitantes, y él vive en Kioto. El hecho es que son personas que aparentemente no se conocen de nada, no tienen nada en común ni ningún tipo de relación, pero en un momento dado empiezan a despertarse en el cuerpo del otro. ¿Eso qué quiere decir? Que un día ella se despierta, pero dentro de su cuerpo está el alma de él. Y ella, a su vez, el alma de ella se despierta en el cuerpo de él. O sea, que él vive en el cuerpo de ella y ella vive en el cuerpo de él. Entonces, durante el principio del manga se va viendo como de repente empiezan a llevar sus vidas, pero a la vez que de vez en cuando ellos creen que están soñando y que sueñan que son otra persona y además otra persona de otro género. Por un lado, él, que es un cosmopolita que está acostumbrado a estar en Kioto, se encuentra que está en el cuerpo de una chica en un pueblo rural y además que ella pertenece a un templo. A un templo donde tienen una serie de tradiciones, una serie de cosas que ella hace. Y por otro lado, ella se encuentra en el cuerpo de un chico cosmopolita en Kioto. Ella nunca está en Kioto, había soñado con estar en Kioto. Entonces, empiezan a como meterse dentro de la vida del otro. Él, cuando está en el cuerpo de ella, pues empieza a hacer más cosas en el colegio. Su relación con su abuela y con su hermana es algo distinta. Y él, por otro lado, su relación con sus amigos es diferente porque cuando ella está dentro de su cuerpo, pues él es mucho más delicado, saluda de otra manera, es mucho más cercano. Y además empieza a relacionarse con una compañera suya de trabajo que parece ser que hasta aquí le gusta. Entonces, como digo, al principio parece algo incluso divertido, que así que es aparentemente que no tiene ningún tipo de razón. Y así va pasando el tiempo que ellos empiezan al principio, se empiezan a hacer bromas el uno al otro, escribiéndose cosas, diciéndose tonterías. Pero llegó un momento que parece ser que empiezan un poquito a encariñarse. Se van escribiendo cosas, ella le escribe cosas a él en su móvil, como un diario, porque ella está súper contenta de haber podido estar en Kioto. Perdón. Disculpad. De estar en Kioto y poder conocer todo, comer en algún sitio y tal. O sea, empieza a sentirse que está pudiendo realizar su sueño. Entonces es muy gracioso como se van interrelacionando con sus entornos. Pero poco a poco, él pues le gustaría conocerla y empieza a dibujar el paisaje donde ella vive. Pero es llegado a un punto, él quiere conocerla. Porque claro, si se están intercambiando los cuerpos, pues él quiere conocerla. Y a partir de aquí os voy a hacer spoiler. Si no habéis visto la película, ni habéis visto, ni habéis leído el manga, si no queréis que os spoilee, dejad de ver el vídeo. Lo digo porque os cuento un poquito, porque es importante para conocer un poco más la historia. Y ahora que ya se ha besado, os digo. Él quiere ir a conocerla y al final descubre dónde está el pueblo donde ella vive. Y cuando va al pueblo, que es un pueblo que está al lado de un lago, se entera que ese pueblo había sido destruido por un meteorito haría tres años que había provocado que hubiera otro lago. Cosa que a él lo deja, claro, en estado de shock, porque no entiende si le está ocurriendo o que se están intercambiando, cómo es posible que lleve tres años desaparecido el pueblo. ¿Qué ha ocurrido para que él empiece a relacionarse con ella si ella ya lleva tres años que no está? Entonces, a partir de aquí ya no es algo... Ya no se trata solo del jugueteo que se están intercambiando, el cuerpo y el hecho de cosas más de adolescentes. Se convierte en algo mucho más serio, algo de por qué ha ocurrido eso y si hay alguna manera de detenerlo. Porque se da cuenta que ella, cuando se está intercambiando con él, está en otra época, en otro año, y ya no os diré más. Como os digo, la historia acaba en este tomo recopilatorio. Es preciosa, es una historia preciosa, lo que os digo, más allá de un romance. Además, ellos tienen una conexión súper especial. Me ha encantado, me ha parecido precioso y yo creo que es una historia para todos los públicos. Yo creo que niños a partir de ocho o nueve años pueden empezar a leerlo perfectamente, sin problema. Y tanto a niños como a adultos, yo creo que les puede gustar a todos. A mí me ha encantado, me ha parecido una historia preciosa, adorable, con algún momento dramático. Romance, fantasía, tiene de todo. Y nada, espero que os haya gustado la reseña. Si habéis visto la peli o habéis leído el manga, me gustaría saber vuestra opinión y qué os ha parecido. Y hasta luego.